Bueno amigos, pues vamos a continuar, exactamente lo dejamos porque seguimos con Star Wars Así que vamos a ver, teníamos que elegir si no me equivoco ¿Podemos hablar con ella antes de elegir? A ver ¿Por qué un momento? Vale, perfecto Y ahí no me deja pasar, con lo cual vamos a elegir ¿Dónde queremos ir? A ver Bueno, el caso es que estamos aquí en Bogano Y lo vamos a ir a la misión principal que la tenemos en Cepho Así que, a viajar a Cepho Pues a Cepho os ha dicho, sí A tope con Cepho Como te hiciste Jedi Me descubrió un rastreador cuando era pequeña Me llevaron al templo para entrenar Ah, sí, los rastreadores Únicos en su especie, desde luego No tienes ni idea de lo que son, ¿verdad? Ni idea ¿Rastrean cosas? Sí Son Jedi que buscan y reclutan jóvenes capaces de sentir la fuerza Como los de Holocron Era una de ellos Ala, ala ¿Sabes lo que eso significa? Yo no descubría Kaal, si es lo que piensas No, significa que también soy rastreador Pues nada, así es él ¿Ya hemos llegado? Uh, qué rápido es, macho No se haga más rápido del universo Que me siente aquí, ¿dónde? Vale, nos sentamos Ahí estamos, ponte cómodo ¡Vámonos! Se está formando una buena tormenta Quizá no sea muy oportuno aterrizar Sí, hay algo raro Los vientos están interfiriendo con las comunicaciones Córdoba dijo algo de la paz en el ojo de la tormenta Pues estoy viendo un asentamiento en el medio Entonces tenemos que ir Ah, entendido Venga, no refunfuñes y pa' adentro Al agujero Un par de meneos no te matarán, chaval Si el viento no arreció Dile a ese cubo de tornillos que se guarde sus opiniones para él Seguro que todo está bajo control Claro que lo está, es solo que cuesta un poco Vale, cuidado que está pasando un volcán Vamos, vamos, vamos O lo que parecía un volcán Bueno, pues de una, hemos aterrizado Aterrizaje perfecto Chupado, gente Pero siguen las interferencias en las comunicaciones Voy a tardar un poco en recuperarlas Mientras voy a buscar señales de Córdoba Bien Cuando arregle esto, os avisaré Ok Muy bien, BD1 ¿Qué? Lo has hecho bien en bógano Cuanta más información obtengamos sobre Córdoba o los Tefo Más cerca estaremos de parar al imperio Voy a hablar de las culturas antiguas, pero sé poco Yo solo sabía que a Córdoba le obsesionaban los Tefo Creía que sus enseñanzas eran importantes A mí también me intrigaban los misterios de la galaxia Ponte ya en marcha Hay mucho que aprender Buena suerte Aquí se había puesto como un punto Interactual, ¿eh? Oye, Gris, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿No habías visto nunca un terrario? ¿Un terrario? Sí, pero ¿no suele haber plantas dentro? Bueno, he estado algo ocupado llevándote por la galaxia Pero podrías compensarme con algunas semillas No odiabas la naturaleza Cuando está ahí fuera, pues sí Pero si está detrás de un muro grueso de cristal un varano Eso es perfecto Bueno A ver si te encuentro algunas Venga, pues ahí yo vamos Calpi La semilla calpi, muy bien Bueno, pues si encontramos semillas, se la traemos Esperamos, que eso es secundario Eso ya es rollo colección y cosas de esas Vale, vamos a ver si salimos de aquí de la nave Y nos vamos a investigar que es lo que nos interesa Ojito, oye, que me estabas hablando desde ahí abajo, macho Genial, lo conseguimos, lo conseguimos Espero que estés bien Pero la pata tampoco ¿Quién hablas? Ah, pues a mi nave La mantis Bonita nombre, ¿verdad? Intimida ¿Qué vas a saber? Seguro que nunca has pilotado una Tal vez te enseñe algún día Cuando hayas acabado con tus cosas de Jedi Te haré un descuento Vámonos Bueno, pues ahí le dejamos con su patita ruta Vale, pues habrá que buscar aquí Vamos a mirar el mapa A ver qué tenemos por la vida Vale, pues la puerta no se puede pasar Y ahí hay dos zonas por las cuales Nos podremos mover ¿Vas bien ahí atrás, bebé? Bebé, está, se va a tope Vale, pues podemos ir por la derecha Cascada, río y demás O podemos entrar dentro Bueno, vamos a entrar dentro Si me meto aquí dentro, el mapa cambia Sí, está en rojo Así que echamos un vistazo rápido A ver qué tenemos ¿Qué haces con la vida? ¿Qué es esto? Caja de almacenamiento Para transportar frágiles Está hecho en metal Fácilmente puede... Muy bien ¿Puedes romper algo o no? Pues no nos interesa A ver, esto sí, ¿ves? BD, para adentro Vale Venga, sale caña Ahí estamos ¿Qué es? Nuevo poncho Uh, nuevo poncho, niño Pues hala Nuevo poncho puesto ¿Esto podemos atravesar? No Son telas durísimas Ojo Que al igual que he dicho no La he atravesado, ¿sabes? ¡Ja, ja! Ojo Sí Unos escangas se colaron en su habitación Casi lo revientan Dicen que alguien los puso ahí a propósito Soldados de asalto, ¿eh? Ojito con eso No se abre Vale Pues vamos a ir por el otro lado Ojito aquí, soldados de asalto Ahí Lo van a firmar Yo sí que les voy a asaltar A ver que no va fauna y flora nos espera Oh, que es esta cara que es un perro, loco Vale, saca la espada Cuidado, BD No parecen mansos Quieto, quieto, bicho Vale, saca su Venga Tíramelos ¿Qué es esto, BD? Son escas Ok Bueno, pues se va a ir por la mitad fácil O sea que no hay problema Y por aquí he visto Pero estaba cerrado, ¿no? A ver Sí Está cerrado Con lo cual hay que ir por el otro lado ¿Y aquí hay un arma? Scania crack Es un arma, ¿no? Así me gusta Porra de soldado Vale, pero ¿puedo cogerla? ¿Sigues ahí atrás? Pues no Puedo cogerla Venga, vámonos Vamos, BD Vamos, BD1 Lo digo yo, lo dice él Vamos sincronizados ya Ojo Ojo Esto Pero menuda rata Madre mía La que me ha puesto La ha rota Uh, uh Vale, tengo que acordarme De que así me cubro Vale, espera, espera, espera Que estoy probando Que de un día para otro se me olvida Bueno, volvemos al ready Vale, ahora sí Porcibida Ta, ta, ta Venga, vamos Se acabó El ir despacito y con calma A partir de ahora Linchar a todo lo que se mene Y luego ya si eso preguntamos Porque estoy yendo con mucha cautela Y al final pasa lo que pasa Vale Yo creo que esto llegará A algún tipo de secreto O caja O caja Efectivamente ¡Ábreme! BD1 ¿Está cajada? ¡Hola! ¿Con código? ¿Es aquí? Espera ¿Puedes llevar más? Ah, mira Estimulantes, ¿no? Para crack Es una mejora para él Para llevar más estimulantes Tres Vale, vale, vale Vead de estimulantes adquiridos O sea que a partir de ahora Puedo llevar tres Perfecto Bueno, bueno Pues ni tan mal, ¿no? El secretito Continuamos Ya está Secretito nosotros ¿Me oyes? No 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 Si estuvieran siguiendo la mandis Ya estaríamos rodeados ¿Estarán buscando las tumbas? Esperemos que no Nuestras comunicaciones funcionan Voy a intentar volver a piratear las suyas A ver Echemos un vistazo Vale Puedo agacharme Allí veo a uno Pero que va a tardar No hay menos en morir Ojo Ojo Juego un chupón a las ratas, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hacéis con la vida? ¿Qué pasa por aquí? Ojo, ojo, ojo Bueno, venga ¿Queréis jugar? Pues juguemos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, como paro, ¿eh? Mira Ya está, ya está Perfecto A la D1 Si tiene que hacer Ojo Escanea Escanea a los soldados Escanea a los soldados Venga, BD1 Escanea Gracias, BD Hacía abandonada Vale Pues aquí me tiene que hacer una paradinha, ¿no? Uf, perfecto Uf, casi me caigo Pero ha ido perfecto De una Espera, espera, espera Voy a enseñar yo lo que es criatura abatida Mira, 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 mira Oh Oh, me ha empujado, ¿eh? Le da tiempo a empujarme Ojo Aquí, ¿qué pasó? Fuego de blaster Aquí, disparado Hacemos un punto de habilidad Atento, atento Atento que se viene ¡Vámonos! ¡Dipárame, dipárame! ¡Dipárame, dipárame! ¡Ja, ja, ja! Venga, ya está ¿Cómo me lo paso? Ya soy como un enano A ver, me dé uno ¡Uh! Meditación Subimos punto de nivel Eh... Si descanso Se van a reiniciar Los enemigos Bueno, a ver Es que tampoco Venga, ya está Que se inicie los enemigos Más experiencia A ver, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos otro puntito, ¿no? Una patada rápida Se ataca después de esquivar Venga, vamos a aprender este Del tirón Inmito a lo que sea ataque Vamos corriendo Y ¡fum! Ya está De una Dicho y hecho Vamos a probarlo Salid, salid Que esto ya lo tenemos Niquelado Uf, lo he parado un poco Ahí, eh Pero bueno Más alto Suba Más alto llego O sea, más lejos llego Perfecto Eso va a ser un problema ¿Qué haces con la vida? Venga ¡Vámonos! ¿Cómo manejo ya esto, no, niño? Vale, no lo manejo tan bien ¡Hola! Que me ha matado de una Bueno, pues se ha vuelto A la cena del crimen Así que aquí viene el crack Vale, ya sabiendo Como se la juega Vale, vale, vale Vente para acá Deja que se mosquee Y ahora sí Ahora quiero acabar Con un ataque De estos guays Vale Pues escaneamos Ahora sí, vale Voy a empezar a ser Muy agresivo Un filak Madre mía Tengo hambre Y eso reduce La eficacia De mi postura Y mi puntería No me sorprende Las raciones De este puesto Son horribles Yo solo digo Que no es culpa mía Si no le doy Al objetivo La verdad es que Pensé que bonito Bueno, chavales No os preocupéis Yo os libraré De todos esos Males que tenéis ¡Persaguido! ¡Aquí! 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 ¡Sinmediata! ¡Continúe! ¡Venga! Intento pararle En el momento adecuado ¡Vámonos! Agresividad a tope ¡No! Vale, vale Ya sé P de uno ¡P de uno! ¡Estimulante! Claro que sí No puedo pararle Venga, crack A tu casa Le he intentado dar Con lo de la fuerza Pero... Pero no me ha dejado ¡Uf! Venga, vamos Examinar ¡Ese debe de ser Uno de los cefos! ¡Ay! Vamos por buen camino, bebé Que no lo veía, macho El cefo este enorme Está examinando la cajita Esta a la izquierda Amigo mío Desde que partí de boga No hace tantos ciclos He descubierto más cosas Sobre los cefos De lo que creía posible Vale, bueno Muy bien, crack Pues ya nos contarán La historia de los cefos Vale, hay un par de ratas ahí Buenísima Monumento erosionado Ok Ahí estamos Como gusta hacerle la contra Si la resistencia de bloqueo De calcio vacía Quedará turito nuevamente Y será vulnerable Vale Espera, espera, espera Que vamos aprendiendo Aquí día a día Vale Vale, vamos a hacer una cosa Voy a practicar una cosa Ya está De una Es que el ataque rápido Ese según vas corriendo Mucho mejor Sir, un transporte Abandona la base imperial Recibido Planean llevar Los artefactos cefo A Coruscant ¿Qué significa? ¿Que al emperador Le interesan los cefo? No sé Bueno Pues tiene toda la pinta De momento Nosotros Podemos entrar aquí ¿No? Que reparar el bracito Este famoso Y aquí tenemos Para salvar Una para otra cosa Incluso herido Signos de lucha Tenemos un puntito De habilidad Así que ya que tenemos Un puntito de habilidad Vamos a ver Aquí que tenemos Por aquí arriba No nos da nada más Nos vamos a subir la vida Eso es Vida máxima Venga, aumentada Ya está ¿Dónde? Ojo Que lleva Ese lo va a disparar Con un escudo Oh, que bueno No pienso perder Ya está De una Llevan escudo Pues nos los comemos No saldrás de aquí con vida Yerai No me vas a vencer Bloquea cuanto quieras Solo necesito unos cuantos impactos ¿Sí? Venga Vale ¡Vámonos! Vale, me tomas de un par de impactos Pero yo te he reventado vivo Vale, vale Bueno Bueno, 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 bueno Que se me complica A ver ¡Atácame! ¡Claro! ¿Es que esa es la buena? Me de uno, dame otra carga Venga No, aguanto Ojo Me quito un cuarto de vida Se nota que está en difícil, ¿eh? ¿Qué haces con la vida? ¡Ojo! ¡Oh, lo que! ¡Oh, lo que me ha liado! ¡Menudo conmadao! Vas a flipar Venga Espera Espera que aún me mata un bicho de estos Y me mata Y me mata aún Nada de vida Vale Pues ahora Vais a flipar Vais a flipar Es como Es como un aumaduro, ¿eh? Bueno, no te preocupes Aquí estamos Para darte De todo Venga, ahí estamos Esto ya Vamos a pasar a otro nivel ¿Vale? ¡Oh, chaval! A otro nivel Si le cazas ¿Sabes? ¿Cómo te cuento? Venga Eso, ¿eh? ¿Cómo lo hemos cortado un cuerno, niño? A ver ¿Dónde está el grande? ¡Ven aquí, crack! Que eso es uno de los casinos históricos ¡Ven aquí! ¡Vamos! Venga ¡Hala, se acabó! Que yo también sé jugar a esto Se escucha ¡Hola, la tormenta, niño! ¡Nunca había visto una tormenta como esta! Sí, es increíble Esos son cefos Y tienen piedra los cefos, ¿no? ¡Hollo, chaval! A ver ¡Paraos! Esa es la buena Esa es la buena ¡Vámonos! Vale, ahora Calma A ver ¿Qué es esto? ¿BD1? Más bien Vale ¿Vale? BD1 Amigo mío Creo que este es el lugar cefo más antiguo que hemos descubierto A pesar de mis reservas No logro apartar la cámara de bógano de mi mente Sus visiones dieron forma al destino de toda una cultura Debo entender por qué Vale ¿Y qué hacemos con la vida? ¿Seguimos bajando? Ojo ¿Y el guardián ese de ahí abajo? Nunca había visto algo así ¡Anda! Ahora que preguntaba yo por el guardián de ahí abajo Un momento crack Pero si es que no Me quería bajar yo ¿Se ha mirado? ¿A que está aquí? Bueno, yo voy a lo mío, ¿no? Ojo, ojo Ojo ¿Qué queréis? ¿Que te trinche, crack? ¡Holo! Que me ha intentado dar una patada Vale Distintos ataques Estoy viendo lo que va a hacer la bola A ver, crack Bueno Vale Vale, eso Ojito Eso Ayuda Te de uno Vale ¿Pero por qué no? Vamos a ver Si yo hago así ¡Uh! ¡Uh! ¡Corre para atrás! Buenísima Buenísima Ahí estamos Venga Sois grandes Pero lentos ¿Vamos por atrás? Vale Te doy otra Ojo ¿Que es un nuevo? ¡No, no, no! Como me haces otra Te la devuelvo Ahí estamos Bueno, 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 bueno Bede uno, bede uno Échame una Ahí estamos ¡Uf! ¡Hala! Escanea esto, crack Bueno Menudo Menudo, crack Guardián de la tumba Bueno, pues que ya no guarde más Vamos al árbol de habilidades Vale Damos para subir un punto más Vamos a hacerle que dure más la fuerza de sujetarles Venga Ahí estamos Descansamos Y volvemos Ojo A ver, a ver, a ver Uy, estos son recuerdos de antiguos Aprendemos a empujar las cosas Aprendemos lo que es la fuerza Eh, avanzo Venga, avanzo Gracias Ojo ¿Qué haces? ¿Puedo esquivar? No, no puedo esquivar Puedo saltar, eso sí Pero esquivar no Bueno Que no me tires ¡Que no me! Concéntrate Un Jedi no busca la agresión Pero se enfrenta a ella La fuerza es lo que nos protege Los obstáculos son lo que define la senda Lo que se interpone Forma el camino Ahora Otra vez Pulsados Va A ver, lanza Más rápido Completa la prueba Venga, lanza Lanza pelotas ¡Vamos, Harold! Empuja la bola Hacia el objetivo Con la fuerza Espera, quítamela Venga Una, dos y Empuja la bola Antes de que te alcance Es que Vamos a ver Segura lances Vale Perfecto Vale ¿Sabes lo que quiere decir esto, no? Tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan Que lo que se interpone Lo reventamos Ahí va, pues, ¿no? Digo, solo un pozo, ¿no? Pues nada ¡No! ¡Me cago en! Espera, espera ¡Vamos, crack! ¡Ah! ¡Lo sabía! Es que la fuerza Ya está dentro de mí La siento Vamos a posar Vamos a posar Ahí va En un poquito Ojo Busca el ojo De la tormenta Bueno Pues a buscar El ojo De la tormenta Mira los detalles De esta corteza ¿Qué le pasa? Los surcos característicos Solo puede ser Un árbol Broshir De Kashyyyk Hora de llamar A un viejo amigo Si los cefo Tenían contacto Con Kashyyyk Bien puede ser Que el jefe Tarful Lo pueda saber Bueno Pues a ver El jefe Tarful, ¿no? ¿Dónde está el jefe Tarful Ojo Que son vulnerables A esto? Espera Pues estoy haciendo una cosa Pues no Muy vulnerable ¿No? Vamos a hacer una cosa A ver Si yo te paro Ah vale Vale, vale, vale Ya le he pillado Ya le he pillado Ya le he pillado Tarde pero le he pillado Vale, vale, vale Cuando me lance la ráfaga Si no la palmo antes Que como la palme Va a ser un marro Vale, ahí lo tengo Ahí lo tengo No, 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 no Vale, vale Verás como la liamos Venga, vamos ahí No Vea como sabía yo Que le iba a liar Al último momento Bueno, 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 bueno Como me está poniendo el bicho Por no estar super centrado Eso es Venga De una Fuf La virgen chanta Mira más que me dan experiencia Que me aburre Si no ¿De qué? ¿Qué haces con la vida? Ahora le quieres escanear a él O sea, cofa Muy bien ¡Vámonos de aquí! Muy bien Como abren las puertas, niño Venga Este es el ascensor Venga Y esto es... ¡Oye, no, no! Vale Y ahora me imagino que con esto Activa el ascensor Para bajar Eh... ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿No os te fueron a Kashyyyk? Córdoba mencionó a alguien llamado Tarful Ah, un jefe Buki Fuf Eran viejos amigos Buki, Buki Seguirá con vida Solo hay una forma de averiguarlo Tenemos que ir a Kashyyyk Bueno Pues habrá que ir a Kashyyyk Pero antes tengo que salir de aquí Recordemos que el imperio tiene ahí arriba gente Música de ascensor Ha llegado a su destino Vámonos Imperio Venid a mí Que voy para casa ¡Wuuuuh! ¡Wuuuuh! Tranquilo, tranquilo Tengo que recargar Disparame ahora, crack Que te estoy mirando Disparame Échale un par Ojo, vale Tú no eras Tú no eras ¡Wuuuuh! ¿Cómo me ha bajado de rápido, niño? ¡Wuuuuh! ¡Wuuuuh! De aquí abajo Nada, tranquilo Nada, crack Gracias por tu ayuda Hasta luego, Lucas ¡Wuuuuh! 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 ¿Te puedo empujar? Ah, pues sí Te puedo empujar Venga, sube para arriba ¡Uh! Ahí he visto un secretito, eh Secretito, secretito ¿Dónde vas tú tan bonito? Cuidado Cuidado que no me pillas, crack Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí está arribiendo Calla aquí, calla aquí Cuéntamelo Un jarrón Este me da una sensación extraña Los antiguos cefos se reunían aquí ¿Por qué? Rituales cefos Muy bien Vale, ¿qué subimos ahora? Venga, vamos a darles duro Fuerte y duro Vale, ok O sea, ataques potentes Contundentes Todo lo que se hace más daño ¡Bienvenido sea! Sorpresa ¡Vámonos! ¡Amazing! Vale, esta es la puerta que se podía abrir ¡Hola, mijos! ¡He llegado! Ahí no llamo Esto no me lo esperaba Yo tampoco Al ser una estatua cefo gigante Pensaba que habría cosas cefo dentro ¿Me llevas, crack? ¿Cómo corres ahora, no? Venga, para arriba Eso es Vale, uf Una mesita para el blaster ¿Un conector? Sí, tienes razón Creo que podría sustituir el tuyo Vamos a repararte Ah, que le arreglamos el bracillo a él ¿Qué tal? ¿Quieres probar? A ver, sorprédenos BD1 ¿Pero antes? Vale Tenemos color Verde y azul Hemos llevado el verde Con lo cual vamos a ir un poquito con el azul El emisor Teníamos varios ahora A ver, este es el que tenemos Que es el de punta Este Y este Vamos a ponerle Este, por ejemplo Eh... Interruptores Tenemos A ver Este es el de serie Este es Y este Este le da un toque más antiguo Valor y sabiduría Deberio y determinación Vamos a ponerle Deberio y determinación Empuñadura que tenemos Porque tenemos de todo Aquí Un pongo así más Tal Esto que es de cobre Así es nuestra espada Láser Venga Buen manguete Vamos De color azul Te lo hemos cambiado Porque somos así Ok Piratea, crack A ver cómo piratea BD1 Esto ya es otra cosa, eh Es una forma de hacerlo ¿Cómo? Esperad Voy para allá Calma Calma Calma, crack Ojo No A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver A ver Disparame, crack No, no, no Yo no Vale Vale Pillo Pillo por la orilla Pero me lo puedo cargar Creo que me lo puedo cargar ¿Qué haces con la vida, loco? Oh No Vale, eso Hay que devolvértelo Vale Vale Hay que pillarle el truquillo A esto, eh Vale Ahí te he devuelto uno Te he devuelto otro Ok Vale Si yo me cubro aquí Esas minas son efectivamente dolorosas para ti ¡Vámonos! Esa es la buena Esa es la buena Disparame, dispárame Esa es Vale Ven por acá Ojo, ojo Me pillo Vale Mándame el misil Vale Ahí está ¿Cómo es tú solo? Eso es Eso es Eso es Venga Tienes que devolverse en las cracks Eso es Buenísima Cúrate Venga Vale Esta te la vas a comer tú Eso es Buena Vamos Que lo tengo Tengo que necesito alejarme Buenísima Ven crack Buena Buena Lázame el misil Lázame el misil Rápido Buenísima Vamos Vamos Venga Estás a punto, eh Venga Eso te lo comes tú también Pa' ti solo Venga A tiempo Ahí Vamos Venga Atento que viene Atento que viene ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te reviento, eh Que te reviento Lo sacas de dentro Que te reviento Madre mía No da tipo ni reaccionar Minda, eh Increíble A mí si puedo Escanear esto o no Hola BD1 BD1 ¿Quieres escanear esto? Hola BD1 ¿No? Pues venga Que nos vamos ¡Vámonos! Oye BD1 ¿Puedes reparar esto? ¿Tú crees tan grande Y tan listo? No, no Pues venga Nos vamos ¡Nos vamos! Increíble Amazing ¡Qué locura! ¡Qué espectáculo, chaval! ¿Cómo te mueves de bien, eh? Solo dime que no hemos venido hasta aquí en vano Hallé la tumba de un sabio cefo Está claro que usaban la fuerza Una civilización avanzada de portadores de la fuerza que desaparece No es raro que el maestro Córdoba estuviera obsesionado ¿Qué más sabes? Antes de desaparecer, los cefos viajaron al planeta Kashyyyk Córdoba tenía un amigo buki, Tarful Quizá le encontremos Kashyyyk Mira, la cosa está muy fea Ahí abajo El imperio les está dando a esos bukis Pero bien Pues a prepararse para luchar ¡Hala! ¡Vaya caraca! Creo que te va este estilo de vida Parece que luchar contra ese caminante te ha dado confianza Bueno ¿Cómo lo llevas? ¿Con la fuerza? Sí, con la fuerza Recuerdo que dijiste que te agobiaba Bueno, todavía no me he muerto Prefiero no hablar de eso Sí, vale Lo entiendo Más de lo que crees ¿Por qué dejaste de usar la fuerza? A ver, sorpréndenos Cuando comenzó la purga Y Los soldados Klon nos traicionaron Mi padawan y yo reunimos a niños Jedi Y nos escondimos No duramos mucho Una patrulla imperial nos iba a descubrir Así que Intenté que se alejaran de mi padawan de Trila Ella se quedó escondida con los niños Pero Me Capturaron Y me torturaron Querían saber dónde estaban y Cuántos quedaban Pero Sobre todo Querían saber sobre Córdoba A dónde había ido Pero escapaste Sí Durante un motín Vi la oportunidad Y la aproveché Pero casi me doblegaron Desde entonces No soy la misma Cal ¿Tu padawan Sobrevivió? No Por eso no podemos rendirnos No podemos dejar que el sacrificio de los demás Sea en vano ¿What? Duras declaraciones ¡Uf! ¡Vale! ¡Eeeh! ¡Uu! ¿Tengo alguna semilla? Creo que no, ¿no? ¿Cuánto crecerá? ¿What? Calpi Pues calpi para ti Calpi para mí ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Hay algún tipo de guardado por aquí O similar? Aquí Lo tenemos Perfecto Vale, pues vamos a meditar aquí Vamos a guardar Vamos a curarnos Vamos a hacernos un poquito de todo Descansamos Así de esta manera Me aseguro Se ha faltado un pelín macho Para subir de nivel Vale, pues Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Ha sido bastante entretenido Eh... Los avances son Bastantes largos Y los parkours Y cosas de esas Así que Habré omitido la mayoría Para dejaros un poquito más Lo más interesante Y que os tenéis un poquito de la historia Así que espero que os haya gustado Y en el próximo mes Adiós Chao 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 Chao